¿Qué es el periodo de la unidad popular? En la cordillera de Panguipulli, visto en la mediana duración, es un proceso de modernización y desarrollo capitalista que se instaló en el territorio desde finales de los años 30 hasta el golpe de Estado, digamos, y que desplazó en ese periodo de 30 años, que coincide con el segundo tercio del siglo XX, a las formas de vida mapuche que existían previamente en el territorio. Es decir, la modernidad capitalista y la República chilena ingresó a ese territorio recién hacia el final de la década del 30. Es decir, que ese proceso comprende una trayectoria de luchas que forjaron a los trabajadores de la madera como un actor histórico particular y que en el momento de mayor desarrollo de su organización y de mayor fortalecimiento de su poder y de acción política a nivel territorial, confluyeron en la formación del complejo forestal y madero Panguipulli. En efecto, en la perspectiva de mediana duración puede observarse que estos trabajadores, como los obreros del salitre o del carbón, como los campesinos o los pobladores, están caracterizados por condiciones de determinación, una trayectoria de luchas y una historia propias. Las alternativas para describir y analizar este proceso evidentemente son virtualmente infinitas. Las mayormente referidas están relacionadas con la precariedad de las condiciones del hábitat y la forma extrema de explotación de los trabajadores. Y ciertamente, junto a estas, las relacionadas con los procesos de movilización que se expresaron en las tomas de fondo que tuvieron lugar en el verano del 70 al 71 y que, según la feliz expresión de José Bravo, como un reguero de pólvora, incendiaron la montaña con la fuerza social rebelde que llevó a la constitución de la empresa en marzo del 71. Estos procesos están ampliamente poblados de distintos tipos de factores que, a su vez, habilitan infinidad de alternativas analíticas de la experiencia. Para representarla, llamaremos la atención aquí sobre algunos episodios o situaciones paradójicas que pueden verificarse durante el periodo en el territorio y que podrán ser ilustradoras. Como sabemos, una paradoja se caracteriza por la aparición sincrónica de valores o expresiones que envuelven una contradicción, pero que, sin embargo, resultan válidos. Son perfectamente reales o incluso profundamente elocuentes respecto de una determinada condición. En los 30 años de historia cordillerana que queremos abordar, podemos identificar, en principio, dos grandes paradojas. La primera, los latifundios forestales, si bien desarrollaron una actividad de carácter industrial, explotación de un recurso natural y producción serial de mercancías con un sistema fordista, fueron considerados dentro del sector agrícola de la economía. Y, asimismo, los obreros que trabajaban en los aserraderos y en la obtención de los trozos que abastecieron las fábricas existentes en el Tume, una de terciados y una de puertas y ventanas, fueron calificados, para todos los fines legales, como campesinos. La segunda paradoja, el territorio cordillerano se incorporó a la reforma agraria, no obstante, los fondos no contaban con el requisito de superar las 80 hectáreas de riego básico definidas como causal primaria de expropiación, ya que ni siquiera el modelo de una gran industria forestal estuviera entre las 91 empresas estratégicas de la Unidad Popular. Veremos que esto se debió, en parte, también a la influencia que desplegaron algunos ingenieros forestales, recientemente egresados desde la Universidad Austral. La primera paradoja resultó decisiva para el proceso de constitución de los trabajadores de la madera como actores históricos, pues fue en rebeldía contra esta condición, la calificación en calidad de campesinos, que los obreros forestales desarrollaron la movilización sindical que caracterizó en esta dimensión el periodo de auge de la actividad forestal en la cordillera de Panguipullo, antes de la formación del complejo. Los sectores patronales, en efecto, utilizaron un modelo empresarial que, valiéndose de las anquilosadas formas jurídicas del latifundio agrario y el modelo hacendal que imperaba en las zonas propiamente agrícolas del país, estableció una forma de organización social, digamos un modo de dominación, que estuvo orientado a proveer las condiciones de disciplinamiento de los trabajadores y a garantizar los sustantivos índices de rentabilidad de su industria, prescindiendo del pago de todos los derechos laborales que corresponderían a los trabajadores en caso de ser contratados en calidad de obreros, como también del régimen tributario correspondiente al usufructo de un recurso natural y al desarrollo de una actividad productiva manufacturera. Es lo que se conoce como el retraso de la agricultura. Antes de este régimen, durante la década de auge del comercio de la madera, la de 1950, los trabajadores desarrollaron sucesivamente movilizaciones que demandaron el reconocimiento de derechos laborales, escalando un conflicto que involucró primero a la Dirección del Trabajo y al Juzgado del Trabajo de Valdivia y luego hasta la Corte de Apelaciones de Concepción y la Dirección General del Trabajo a nivel central. Fuentes de época establecen que, junto al reconocimiento de la, comillas, verdadera condición de la industria en que trabajan, los obreros demandaron el pago de leyes sociales y utilidades sindicales y cuestionaron el sistema de cálculo para el pago de impuestos vigentes. Y aunque consiguieron incluso que algunos inspectores y tribunales se pronunciaran en su favor, la memoria obrera del territorio guardia primeramente el recuerdo de reiteradas y violentas experiencias de represión en las que los líderes y los actores más activos en la lucha sindical fueron despedidos, desalojados por la fuerza de sus viviendas y expulsados fuera de los límites del fondo. En efecto, hacia el final de la década, tras sucesivos episodios de lucha social y del extenso debate que se dio en distintas instancias, la Organización Gremial del Empresariado Forestal, la CORMA, consiguió que la Dirección General del Trabajo finalmente fijara en 1958 las normas generales para la calificación de obreros madreros, las que fueron indicadas en la Dirección de Calificarlos como Obreros Agrícolas, por cierto. Actualmente, haciendo un estudio técnico, dice la Dirección del Trabajo, del significado y el alcance que encierra la palabra agricultura, debemos incluir necesariamente en ella a las faenas forestales, por una razón muy sencilla. La ciencia agrícola ha determinado que existen diversos tipos de suelos, todos de diferente constitución y formación, lo cual implica que a cada uno de ellos debe otorgarse un tratamiento especial de explotación según sus necesidades particulares, a objeto de obtener un mejor aprovechamiento de la tierra, una conservación adecuada de la misma y, por ende, resultados económicos satisfactorios. Es así como se ha establecido que hay terrenos que deben destinarse a cultivos, a pastoreo, a praderas, a bosque, etc. La siembra de un cereal usa como complemento una labor de cosecha. Lo mismo sucede con las actividades forestales, en cuyo caso solo cambia el término cosecha por el de explotación, palabra que en este caso tiene, a juicio de la CORMA, un significado muy equivalente. Equipara la cosecha con la explotación. Esta instrucción de la máxima autoridad del trabajo habilitó a los empresarios para expulsar del predio a los últimos sindicalistas rebeldes y les permitió a continuación formalizar jurídicamente la combinación entre las formas institucionales de carácter hacendal y las prácticas industriales que caracterizaron su modelo de explotación del bosque. Cuando en 1959, la sociedad propietaria del Fundo Neltume, a ese entonces de 36.000 hectáreas, se dividió entre la original Sociedad Agrícola y Maderera Neltume, que conservó unas 8.000 hectáreas, y una nueva Sociedad Agrícola Carranco, que desprovista de la cualidad de maderera, aquí está la paradoja, pasó a ser la propietaria de unas 28.000 hectáreas del mejor bosque nativo chileno. Y ciertamente, a ejercer el poder de proscribir los derechos sindicales entre sus trabajadores por los siguientes 10 años. La segunda paradoja sobre la que hemos llamado la atención está dada por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en un contexto excepcional. Este proceso no fue, en efecto, como hubiese esperado Salvador Allende, sus ministros José Doao y Acción Chol, un proceso planificado. No estaba en los planes a nivel central ni en el programa de la Unidad Popular. Ni siquiera cumplía con los mejores requisitos legales para ello, ni cursó en la misma forma que otros procesos territoriales de reforma. En la cordillera valdiviana, el ejercicio de poder político que sostuvieron los trabajadores a nivel territorial, fue lo que hizo posible el proceso de subversión de las relaciones de propiedad en el territorio, cuando por vía de la acción directa y con el apoyo del MIR, consiguieron que el gobierno interviniera en una forma proporcionalmente determinante para habilitar un nuevo escenario en el que, por una parte, los trabajadores tuvieron la oportunidad de desarrollar, sin ser reprimidos, el masivo programa de tomas de fondo y definición de los primeros lineamientos para la formación de la empresa, mientras el ejecutivo, por su propia parte, y contrariamente a la potencial función policial, adoptó una actitud receptiva a las demandas obreras y, finalmente, la decisión política de expropiar los predios. Esta decisión política fue sensible y ajustada a las condiciones particulares de la experiencia territorial cordillera, y lo paradójico en el hecho de utilizar la ley de reforma agraria para expropiar una industria, expresa a sí mismo con claridad el valor que la movilización obrera consiguió poner sobre relieve y el estatuto del bosque nativo entre las riquezas naturales del país. El programa de tomas de fondos que promovió el MIR había considerado en efecto, desde el principio y a instancia de la participación de algunos jóvenes ingenieros forestales de la Universidad Austral, el carácter forestal del territorio y, a partir de éste, el objetivo explícito de constituir una única unidad productiva de dependencia estatal que reuniera al conjunto de predios tomados y fuera capaz de restituir al país su riqueza forestal para explotarla en favor del pueblo en su conjunto y no de intereses privados. En esta dirección, sin inconsistencia respecto del marco jurídico que calificaba las actividades forestales como actividades agrícolas y según el cual, como señalamos, debía contemplarse la palabra explotación tenía un sentido muy similar al de cosecha, la CORA argumentó en esta nueva oportunidad sobre la condición de mala explotación de los predios, considerando distintos factores, pero especialmente atendiendo el hecho de que la calidad de buena explotación requeriría incorporar también, en el caso de los fondos madereros, el término reforestación como equivalente a la palabra siembra, sin la cual el modelo patronal estaba prescindiendo de, a lo menos, un 50% de las labores agrarias. Los fondos apropiados fueron, a continuación, transferidos a la CORFO y, a través de su instituto forestal, fue la entidad pública que asumió la responsabilidad de desarrollar el proyecto del CONFUMAC. como una empresa en el área de propiedad social del gobierno yendo. Este acto resolvió también la contradicción de la que dan cuenta los episodios paradójicos descritos, toda vez que restituyó a las actividades forestales su carácter industrial, a los trabajadores de la madera sus derechos laborales y al bosque nativo su condición particular entre los recursos naturales del país, abriendo de esa manera, por primera vez en la historia, la posibilidad de elaborar un modelo de explotación sustentable. Bueno, lo que ocurrió a continuación de la explotación de los fondos y del traspaso de los fondos para la constitución de la empresa a la CORFO, que aquí es un modelo distinto también respecto a lo que ocurría en otro territorio propiamente agrícola, en que los fondos eran traspasados a consejos campesinos, aquí no, aquí las tierras se mantuvieron en poder estatal y fueron traspasados a la corporación de fomento para que desarrollara la industria forestal que fue efectivamente la empresa más grande que ha habido en la historia de este país. Hay diversidad de dimensiones que uno podría analizar, pero en el ámbito específicamente forestal creo que es muy significativo porque el complejo fue efectivamente el primer esfuerzo, quizás con las técnicas y los criterios de hoy día podríamos evaluar que es posiblemente insuficiente, sin embargo, fue la primera voluntad y fue la primera expresión de voluntad de conservar el bosque nativo como una riqueza nacional, digamos, y para eso desarrolló distintos planes, digamos, como que ya no fue solamente la explotación masiva e indiscriminada de los mejores raulíes, se llamaban floreo, digamos, que sacaban las mejores piezas para tener el mayor rendimiento, sino que, por ejemplo, el año 71 ya inició con la Corporación Nacional Forestal un estudio de evaluación de la masa boscosa, se hizo un levantamiento fotométrico con el apoyo incluso de las Fuerzas Armadas de la Aviación y se tomaron fotografías de todo el territorio hasta 150.000 hectáreas del complejo con el interés de poder medir la disponibilidad de recursos y sobre eso consecuentemente poder imaginar planes de explotación sustentables, en el fondo que permitieran la regeneración del bosque y que si se hubieran implementado probablemente conservaríamos todavía la riqueza forestal en este país que está prácticamente agotada, digamos, al menos en la zona allá. Eso, y además diversificó también los modelos de explotación, se hablaba del turismo, se instaló un importantísimo plan apícola que trajeron colmenas de abejas y empezaron a producir nieve, lo que incorporó además a las mujeres al trabajo y en fin, hubo una serie de iniciativas que perfilaron la explotación sustentable del bosque y que bueno, que culminaron como tantos otros sueños de ese periodo el día 11 con la invasión que el día 12 con la invasión que realizó el ejército al territorio cordillera. Hasta ahí.